A ver, aquí hay otra información de Sinaloa. El fiscal deslindó a cuatro policías municipales de Culiacán que fueron grabados cuando detuvieron a ocho personas y luego fueron subidos a camionetas de personas que se supone eran del crimen organizado. De acuerdo con la dependencia, las ocho personas que fueron subidas a camionetas de personas armadas fueron rescatadas y no entregadas por los policías. Pues ya lo cambiaron. Pues entonces, ¿en dónde la subieron? Tuvieron que haberla subido en vehículos oficiales o la subieron a camiones de línea. No, esa es una artimaña más y demuestra que el poder de quienes llevan a cabo esas cosas llega hasta esos niveles. De acuerdo con los vecinos, los policías detuvieron a ocho personas el miércoles 15 de marzo, pero ahí permanecieron media hora hasta que llegó un grupo armado en tres camionetas. En ese lapso, de acuerdo con la versión de los vecinos, un policía municipal habló por teléfono con otras personas para dar la dirección de donde estaba ocurriendo el hecho. Sin embargo, la Fiscalía de Sinaloa, las ocho personas fueron rescatadas y no entregadas, como denunciaron los vecinos. Bueno, entonces deben estar en algún lado, porque no se les presenta, porque no se refiere quiénes fueron, quién hizo la acusación, dónde las descubrieron, dónde las tenían. No, 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 es claramente una artimaña, un ardid legaloide para quitar de encima esa culpa. Pues a ver qué sigue, estamos esperando lo que tú pides. Con uno que presenten y que diga, no, sí, y nos rescataron de unas mujeres que nos tenían presos. En Veracruz se está informando que en toda la entidad han sido reportadas como desaparecidas alrededor de 2.600 personas. No se descarta que aparezcan más en fosas clandestinas que han sido halladas en días recientes. En Veracruz se han rescatado 300 cadáveres inhumados en la comunidad de El Arbolillo. Esto es en Alvarado. Lo más grave es que hay más lo que convierte a la entidad en un cementerio ilegal. Es que es sorprendente que en Veracruz haya ocurrido todo lo que ahora se está descubriendo, sin que se haya dado a conocer. Veracruz se hizo clandestinamente, se hizo bajo secreto. Bueno, pero el reporte de las desapariciones, ¿por qué no prosperó y causó una investigación a fondo? Pues porque la policía está inmiscuida en muchas de estas desapariciones. Entonces, es como irle a dar el reporte a quien es tu próximo victimario. No se cumplieron los protocolos de identificación y cinco pasos para reconocer un cuerpo. A últimas fechas, sólo con credenciales y documentos que no son concluyentes, se pretende establecer identidades. Están vueltos locos. A ver quién explica y quién desenreda esa madeja de desapariciones y aparición de restos humanos en fosas clandestinas. Es lo que decían con el caso de esta familia que fue a vocación, que es la señora, el esposo y la hija, que no es que ya hayan comprobado con parte de los restos que han recuperado la identidad, sino encontraron las credenciales. Eso es lo que están reportando nada más. No hay muestra forense, un estudio forense, que notifique, que verifique esta identidad. José López Acosta, 77 años, de Venustiano Carranza. Propongo para fiscal anticorrupción a Virgilio Andrade. ¿Pero qué pero le pone? Es el campeón. Bueno, más que Salomón. Como juzgador, como juez. Si hubiera medallas de oro, le dábamos tres. Gracias. Gracias.